Bien, nos informan, en este momento hay un contacto informativo. Así es, nos trasladamos de inmediato con nuestra compañera Eni Ángel, se genera información de interés a esta hora. Estamos contigo, Eni. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Adelante. Saludos, Eni, para ti y para toda la audiencia venezolana de televisión. En estos momentos vemos que hace pocos minutos llegó el vicepresidente sectorial para el área económica, Tarek El Aizami, a la sede del Ministerio Público. Vemos en las imágenes una carpeta que entregará en breves momentos al fiscal general de la República, casos de corrupción Rafael Ramírez y otros. Es lo que detalla. En este momento lo saluda el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Se reúnen ambas autoridades y pudimos conocer que el vicepresidente El Aizami presentó en la carpeta actos de corrupción y legitimación de capitales en PDVSA. Recordemos que durante el periodo 2017 y 2020 el Ministerio Público develó más de 28 tramas de corrupción en PDVSA, las cuales significaron grandes pérdidas económicas para nuestro país, siendo posible individualizar la participación de 194 funcionarios, de los cuales han sido judicializados más de 103. Con estas imágenes despedimos este contacto. Adelante. Buenos días. Un gusto en saludarte nuevamente desde el auditorio del Ministerio Público. En efecto, ofrece importantes declaraciones el vicepresidente para el área económica Tarek El Aizami sobre casos de corrupción, puntualmente Rafael Ramírez y otros. Vamos a escuchar. A esta hora queremos enviarle un saludo a toda Venezuela y a todos los pueblos del mundo. El día de hoy hemos acudido a la Fiscalía General de la República para denunciar y consignar todas las pruebas, la información y las evidencias que develan una de las tramas de corrupción más grave que hayamos conocido en la industria petrolera. Se trata de un fraude, y permítanme calificarlo como un mega fraude, un mega robo, orquestado directamente por Rafael Ramírez, ex ministro de Energía y Petróleo. Este mega robo que vamos a denunciar y mostrarle al país todos los elementos de convicción que hemos consignado al Fiscal General Tarek William Saab, fue diseñado y ejecutado paso a paso desde la mente perversa, muy corrupta de Rafael Ramírez, con el concurso y la participación de otros no menos ladrones y corruptos que mencionaré durante la denuncia. Reitero que se trata de una de las tramas de corrupción más grave que compromete el patrimonio de Petróleos de Venezuela, nuestra PDVSA, la empresa estatal petrolera. Me permito detallar a continuación cuál fue el modus operandi de esta mafia que dirige o dirigió Rafael Ramírez. Y no cabe otro calificativo para describir la atrocidad, la perversidad de este monstruo llamado Rafael Ramírez, de este corrupto, prófugo de la justicia, en este hecho grave que vamos a presentarle al país y al mundo. El pasado, mejor dicho, este trama o esta operación fraudulenta comienza en febrero del año 2012. Este es el primer elemento que hemos consignado al fiscal general Tarek William Saab. Este es un documento, llamo la atención a todos los periodistas, a los medios de comunicación, para que le hagan seguimiento detallado a las fechas, a la cronología de todos los eventos que voy a mencionar a continuación. Esta carta, firmada por el ciudadano Juan Andrés Wallis Brandt, presidente de algo llamado Administradora Atlantic 17107, compañía anónima, es remitida una carta de fecha 29 de febrero del año 2012, directamente al señor Rafael Ramírez, en su condición de Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo, y presidente de PDVSA. En la carta, este señor Wallis Brandt, le dice, señor Rafael Ramírez, nos dirigimos a usted con el objeto de presentarle nuestra propuesta formal de financiamiento de capital de trabajo para PDVSA por un monto total en Bolívares, subrayo, en Bolívares, por la cantidad de 17.490 millones de bolívares, 17.490 millones de bolívares, por un plazo de 24 meses, y coloca las condiciones del financiamiento en Bolívares a PDVSA, febrero 2012, el último día, 29 de febrero. Luego, el 6 de marzo, 6 días después, 6 días luego de que Rafael Ramírez recibiera la carta, se convoca a una asamblea extraordinaria de accionistas, el 6 de marzo. Esta es una copia fiel y exacta del acta original que hemos consignado al Ministerio Público. Asistió a esta reunión el ciudadano Rafael Darío Ramírez Carreño, Ministro del Poder Popular para Energía y Petróleo. Y en la carta, o en el acta, entre otras decisiones, primero, decidir sobre la suscripción del contrato de préstamo bajo el mecanismo de línea de crédito con la empresa administradora Atlantic, 17.107, compañía anónima, por la cantidad de 17.490 millones de Bolívares fuertes. Es el acta de la Junta Directiva presidida por Rafael Ramírez respondiendo a la oferta del supuesto financiamiento que hizo esta administradora Atlantic. Y no es que Rafael Ramírez delegó en algún funcionario esta operación. Él mismo, aquí está, él mismo, Rafael Ramírez, firma el acta donde acepta el supuesto financiamiento. Aquí está. Ahora, el acta la estamos consignando como una evidencia de este trama fraudulento perpetrado por Rafael Ramírez. Ahora, muy bien, quiero subrayar, no existe registro alguno de los ingresos de esos Bolívares a las cuentas de PDVSA. ¿Qué hicieron? El 15 de marzo, 15 de marzo, estamos hablando nueve días después que Rafael Ramírez firma directamente, personalmente, la aceptación del supuesto crédito porque simularon un financiamiento en Bolívares. y nueve días después, el 15 de marzo, la administradora Atlantic de este ciudadano, Juan Andrés Wallis Brandt, cede ese financiamiento a dos fondos en el extranjero, pero los cede en divisas. Es decir, un supuesto financiamiento que nunca existió en Bolívares, lo venden a dos fondos, uno llamado Violet y otro llamado Huelca. Este fondo Violet y Huelca, uno con domicilio en Panamá, otro con domicilio en San Vicente y las Granadinas, tienen como apoderados a dos venezolanos hermanos, Luis Oberto Anselmi e Ignacio Oberto Anselmi. Ellos, el 15 de marzo, se apoderan del supuesto crédito porque el fondo Atlantic le cede el crédito a estos dos fondos, a los hermanos Anselmi, Oberto Anselmi, ¿verdad? y notifican a PDVSA que ahora ellos son los acreedores del supuesto financiamiento en Bolívares. Y fíjense ustedes lo grave de este lamentable caso de corrupción que solamente puede existir en una mente tan podrida, profundamente corrupta como la mente de Rafael Ramírez. El 6 de marzo, queridos compañeros periodistas, pueblo de Venezuela y pueblos del mundo que nos escuchan, el 6 de marzo que se aprueba el supuesto financiamiento en Bolívares, el día 20 de marzo, 14 días después, PDVSA paga la primera cuota en dólares a estos dos fondos, Violet y Huelca, por un monto de 230 millones de dólares, el primer pago a los 14 días. aquí está el primer pago que se hizo 14 días luego de haber aceptado el supuesto financiamiento que nunca existió en Bolívares, lo convirtieron en una operación fraudulenta a unos fondos en el extranjero y empezó PDVSA a pagar y tenemos todos los recibos que suman la cantidad de 4 mil 850 millones de dólares en 28 recibos de transferencia o certificados de transferencia. Fíjense, este es el primero, el 20 de marzo del 2012 por un monto de 230 millones de dólares a este fondo Violet cuyo apoderado es uno de los hermanos Oberto Anselmi. Y está la constancia de PDVSA emitida por las autoridades de PDVSA Víctor Aular y Abraham Ortega y como concepto de esta emisión en divisas aparece pago de la primera cuota de línea de crédito acordada entre Atlantic y Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima en fecha 12 de marzo ellos ni siquiera guardaron las formas en el recibo de pago dicen que 8 días después de haber supuestamente recibido un financiamiento en Bolívares pagaron 230 millones de dólares y así sucesivamente les puedo mostrar la última o el último comprobante de pago por un monto de 100 millones de dólares igualito el 26 de marzo de 2013 es decir fueron 12 meses exactos entre el primer pago y el último pago esta tabla explica esta operación o esta mega operación de robo contra PDVSA en un año en un año ¿verdad? PDVSA pagó 4 mil 850 millones de dólares le hemos entregado al doctor Tarek William Saab copia certificada de los 28 vouchers o transferencias que se han hecho y la y toda la información correspondiente a cada cuenta de estos dos fondos Violet y Huelca de estos 4 mil 850 millones de dólares que se han robado y que se las robó Rafael Ramírez con el concurso de otros que no he mencionado aún fíjense solamente el mismo mes en el mismo mes que el supuesto financiamiento de este fondo llamado Atlantic por 17 mil millones de bolívares y un poco más en ese mismo mes no habían transcurrido 30 días ya PDVSA había pagado 500 millones de dólares al segundo mes en abril 800 millones de dólares en mayo del 2012 a los 90 días ya PDVSA había pagado 2 mil 500 millones de dólares y durante todo el año 2012 y el primer trimestre del año 2013 se pagó un total de 4 mil 850 millones de dólares robados del patrimonio de nuestra estatal petrolera son 28 pagos que se hicieron nosotros hemos solicitado el inicio de una investigación exhaustiva profunda a partir de todos estos elementos de convicción de todas estas evidencias y en correspondencia a ello le hemos solicitado al doctor Tarek William Sapp que tramite lo correspondiente a la orden de captura internacional contra Rafael Ramírez principal autor intelectual y material de esta de esta operación de este megarrobo sin precedentes en la industria petrolera venezolana pero también no termina aquí este lamentable trama corrupta de corrupción este dinero luego de que fue transferido a estos dos fondos el Violet y el Huelca cuyos apoderados son los hermanos Roberto Anselmi luego esos dos fondos transfirieron parte de esa plata a otro no menos ladrón corrupto bandido llamado Leopoldo Alejandro Betancur López abro un paréntesis un comentario al margen este Leopoldo Alejandro Betancur López es familia de Leopoldo López cierro al paréntesis vaya que familia de asesinos corruptos ladrones tema digno de un estudio criminológico ahora este Leopoldo Alejandro Betancur López toma parte de los dineros que fueron robados con esta operación fraudulenta dirigida por Rafael Ramírez los dos responsables son Rafael Ramírez quien maquinó orquestó planificó este robo y Alejandro o Leopoldo Alejandro Betancur López quien se quedó con parte del dinero robado y luego se lo repartieron entre ellos también hemos solicitado la investigación y todas las medidas correspondientes de aseguramiento de propiedades bienes contra los ciudadanos Juan Andrés Wallace Brandt también del fondo o de la administradora Atlantic el ciudadano Víctor Aular Blanco fue funcionario de PDVSA Luis Alfonso Oberto Anselmi e Ignacio Oberto Anselmi responsables de los fondos en el extranjero donde participaron fueron cómplices de esta operación fraudulenta y de robo contra la industria petrolera Nervis Villalobos ustedes lo conocen conocen su prontuario ex viceministro este Nervis Villalobos terminó siendo asesor del administrador Atlantic tiene un contrato de asesor de Atlantic y participó en esta operación porque es uno de los secuaces de Rafael Ramírez y finalmente Abraham Edgardo Ortega Morales ciudadano que está incluso condenado por corrupción en los Estados Unidos nosotros ratificamos nuestra voluntad inquebrantable de avanzar en la lucha contra la corrupción nosotros tenemos un compromiso firme para descentar nuestra industria petrolera frente a personas como este delincuente Rafael Ramírez y traidor y digo traidor no solamente porque traicionó a la clase trabajadora petrolera porque era uno de los responsables directos del desastre de nuestra industria que no solamente además traicionó al pueblo venezolano sino traicionó a la confianza que le depositó en vida nuestro comandante Hugo Chávez y permítanme el comentario doloroso porque no solamente es un ladrón un traidor un cobarde un monstruo un gángster esta operación de robo se perpetró en el último año de vida de nuestro presidente Hugo Chávez ese último año de vida donde Chávez estaba debatiéndose la vida valga la expresión y atendiéndose su salud frente a una grave enfermedad que lo atacó mientras el comandante Chávez estaba dedicado a eso este ladrón se dedicó fue a saquear a PDVSA por eso es un traidor miserable y el pueblo tiene que saber que más temprano que tarde lo veremos en manos de la justicia venezolana y no descansaremos hasta lograrlo esa es una puñalada al alma de toda una revolución de todo un pueblo lo que hizo este señor ese año 2012 2013 un año difícil para los revolucionarios las revolucionarias que nos tocó atravesar esos momentos que aún nos duelen y mientras tanto Rafael Ramírez estaba a saqueando y robando es un tema que nos compromete más aún frente a esta situación asumir con fuerza la lucha contra la corrupción llámese como se llame esté donde esté en cualquier nivel y además nosotros vamos a seguir colaborando y suministrando toda la información necesaria para profundizar en la investigación que adelanta al ministerio público y quiero hacerle un reconocimiento al fiscal general y a todo el equipo porque esta es la vigésima quinta investigación que se adelanta en materia de corrupción o anticorrupción que involucra a estos funcionarios en tramas de corrupción contra PDVSA es una política firme y nosotros juramos frente a nuestro pueblo juramos por la memoria de nuestro presidente Hugo Chávez juramos como revolucionarios como revolucionarias que no descansaremos hasta hacer justicia y hasta lograr que estos delincuentes paguen por el grave daño que le han hecho al país a sus instituciones y fundamentalmente a PDVSA muchas gracias feliz tarde a todos bien allí tenían detalles que ofrecía a esta hora el ministro del poder popular para el petróleo Tarek El Aysamil acudió a la fiscalía general de la república al ministerio público para denunciar hechos de corrupción que vinculan directamente al Rafael Ramírez en estos hechos de corrupción en PDVSA cuando estaba al frente de la principal industria de nuestro país además una gestión completamente dudosa de los quienes acompañaron tanto presidentes de entes viceministros directores de línea y hizo énfasis en casos particulares y un expediente larguísimo donde en bolívares y en dólares hizo lo que le dio la gana lamentablemente para ir en prejuicio de la principal industria nacional y lo declaró como un traidor no solamente por lo que le hizo la clase obrera y lo que le hizo a la principal empresa del país Petróleos de Venezuela sino que además lo que le hizo con la confianza depositada del comandante supremo Hugo Chávez en los años más difíciles 2012 y 2013 cuando estaba debatiéndose con esa terrible enfermedad y estaba buscando esa reelección heroica del 7 de octubre combinando diferentes factores en el extranjero y también con complicidad de internas de Petróleos de Venezuela fue en un largo expediente en el cual cita allí la investigación que tiene que abrirse para que haya justicia para que sea extraditado para que sea detenido en el lugar donde se encuentre y que venga a Venezuela a pagar por los desmanes y la corrupción cometida en PDVSA